Hola, soy Enrique Sánchez, soy el profesor de Logística y Operaciones del Módulo de Comercio Electrónico del MIEP. He pasado los últimos 18 años en empresas dedicadas a logística y distribución en diferentes ámbitos y los últimos 8 en logística de comercio electrónico, donde he tenido la oportunidad de desarrollar algunas de las más grandes operaciones de comercio electrónico que se han realizado en España y en otros países. El módulo de Logística y Operaciones básicamente pretende dar unas nociones sobre cómo funciona y cuáles son los elementos importantes del proceso logístico en una tienda online y cuáles son los elementos más importantes a controlar y además en algunos casos y sobre todo para aquellos alumnos más interesados en montar un negocio de comercio electrónico pues tenemos también una serie de elementos para construir un plan de negocio y algunos costes y casos que se pueden utilizar para construir el plan de negocio. Pues nada, os animo a participar en esta sesión y muchas gracias.